Durante muchos años, la empresa Schluter Systems ha estado recomendando el uso de morteros adhesivos no modificados para la instalación de baldosas sobre nuestros sistemas de membranas. Esto causó un poco de confusión, ya que este enfoque iba en contra de la sabiduría convencional en nuestra industria. Ahora, estamos fabricando nuestros propios morteros adhesivos en nuestras propias instalaciones. Demos entonces respuesta a las interrogantes más comunes sobre el uso de morteros adhesivos con nuestros sistemas. ¿Se pueden usar los morteros adhesivos modificados Schluter All-Set y Schluter Fast-Set para instalar baldosas sobre membranas y paneles Schluter? Sí, todos los morteros adhesivos de la empresa Schluter Systems, incluidas las variantes modificadas de los morteros All-Set y Fast-Set, se pueden usar para instalar baldosas sobre todos nuestros paneles y membranas, incluidos Schluter DITRA, DITRA-HEAT, KERDI y KERDI-BORG. ¿Cómo es posible que se puedan usar morteros adhesivos modificados Schluter para instalar baldosas? La clave es la predictibilidad. Los morteros adhesivos modificados de la empresa Schluter Systems están formulados específicamente para fraguar y fortalecerse en un período de tiempo que se adecue a las prácticas de instalación típicas, aun cuando se use para unir paneles o membranas Schluter y baldosas de porcelana. Las proporciones de cemento, agentes de retención de agua, polímeros y otros componentes de la mezcla se han balanceado para garantizar que no sea necesario esperar mucho tiempo para que fraguen. Esto se comprobó tanto en pruebas de laboratorio como prácticas. Ahora, el instalador puede escoger entre morteros adhesivos modificados y no modificados para instalar las baldosas con nuestros sistemas según sea su preferencia. ¿Por qué la empresa Schluter Systems cambió su posición con respecto al mortero adhesivo? Nuestra posición con respecto al uso de morteros adhesivos en nuestros sistemas no ha cambiado. El hecho de desarrollar nuestros propios materiales nos ha permitido garantizar resultados positivos de manera consistente. Debido a que controlamos las fórmulas, podemos asegurarnos de que no se hagan cambios que afecten de manera negativa los tiempos de fraguado y el fortalecimiento en estos ambientes. ¿Quiere decir esto que puedo usar morteros adhesivos modificados de otros fabricantes para instalar baldosas sobre membranas y paneles Schluter? No. Nuestra posición con respecto al uso de morteros adhesivos en nuestros sistemas no ha cambiado. No tenemos control sobre las fórmulas usadas por otros fabricantes en sus productos y, por tanto, no podemos garantizar resultados positivos de manera consistentes si se usan sus morteros adhesivos modificados. Aún así, ¿puedo usar los morteros adhesivos no modificados de otros fabricantes para instalar baldosas sobre membranas y paneles Schluter? Sí. Seguimos garantizando el uso de morteros adhesivos no modificados que cumplan con la norma ANSI A118.1 para la instalación de baldosas en nuestros sistemas, ya que confiamos en la calidad de esta categoría de productos. Esto está basado en la ciencia de la hidratación del cemento y en años de pruebas exitosas y experiencia en la práctica. Debido a que el mortero adhesivo es una parte tan importante de la instalación de las baldosas, ¿por qué no escoger la opción más sencilla? Asegúrese de usar materiales optimizados para el funcionamiento con nuestros sistemas. Morteros adhesivos Schluter. La solución está en la bolsa. Morteros eres un Shelf. Morteros adhesivos El Lido del César. Morteros 조�сыл. Morteros adhesivos libres. Es un enlace que nunca hubiera de haber, es enlace que no escoger la opción más atrás del díadeño, Gracias.